Amigo, buenas tardes. ¿Qué hay, hermano? Bien, gracias a Dios. Primero, quiero darle muchas gracias a Dios por la oportunidad de verte, de verte bien y pedirle a Dios que bendiga nuestra amistad y a toda nuestra familia y a todos y cada uno de los seres humanos que nos están viendo. Amén, amén, amén. Nítido, estamos todos bien, chévere, enano. Ponle esa cosita en cada vainita, mira la negra ahí. ¿Cómo te encuentras? Estamos bien, tranquilos. Aquí en la casa, tú sabes, no hay de otra. Las siete, ya en una mañana. Bueno, sí, señor. Sí, allá hay toque de queda y ese tipo de cosas. Por lo cual, la entrevista de hoy debe ser un poquito corta, no comparativamente con la de nuestro hermano Julián Tavares, que fue de dos horas, ya que tú tienes otros compromisos. Sí. Primero, ¿dónde y cuándo nace Michael Martínez? Bueno, yo nací en Los Minas. Una comunidad grande, de mucho talento, deportista, músico, de toda esa vaina, género urbano, ¿tú supiste? Sí. Una comunidad bonita, una comunidad bonita, buena, buena. Usted es una persona versátil. Sí. Tratamos de hacer algo, tratamos. Sí. Sé que... Ya, dale. Salud. Michael, tú eras una súper estrella jugando baloncesto. ¿Puedes describirnos eso un poquito para la gente que no lo sabía? Yo, así fue que yo inicié mi carrera en el deporte, jugando baloncesto. Sí. Yo jugué casi mente... Toda mi carrera, como dicen, en el baloncesto, porque yo firmé tarde en la pelota. Yo, después que me enganché a la policía, fue que yo ya decidí no jugar báquetbol, pero, como quien dice, organizado. Siempre ya, después que me enganché, yo lo que jugaba era por joder con los amigos míos. Y nada, después fue que me firmaron, entonces ya decidí soltar el báquetbol ya definitivo. ¿Y por qué te decides a la pelota? No, tú sabes que... Yo, en realidad, no estaba... La mente me no estaba en buscar firma ni nada de eso. Lo que me gustaba era estar metido siempre en la cancha con los compañeros míos, jugando, brincando, juego físico, emocionante y cosas así. Y después, que llegó la oportunidad de jugar pelota como profesional, entonces yo mismo decidí dejar eso y dedicarme a un solo deporte para yo tratar de conseguir lo que yo quería, que era una gran liga. Correcto. Y llegaste y lo hiciste de buena manera, gracias a Dios. Sí, ¿no? Tú estás ahí porque tú estabas conmigo allá y tú sabes que es más de ahí. Mira. Estábamos juntos. Mira, mira, mira. Mira para allá. Sí, de Columbus, triple A, claro. Tú sabes que me puse una cacheta, una chaqueta de Cleveland, perdón, pero me quedaba muy grande porque era de una persona que tú conoces, Grady Sizemore, imagínate tú. Oh, Sizemore, sí, sí, sí. Un tipo así fuerte. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, esta entrevista va a ser diferente, diferente como todas las entrevistas que yo voy a hacer, porque todo el mundo nada más le habla a ustedes de béisbol, de muchas cosas que la gente no sabe de ustedes, pero yo voy a tratar de hablar de otras cosas. Tú tienes una pasión, tú tienes algo que tú amas de corazón, que son los perros. ¿Cómo están esos amigos tuyos? Andan por ahí tranquilos, ese perrito también. Cuando lo dejan aquí a mi cuarto, se suben a la cama y me hacen un desorden. Así que tengo que mantener un poquito fuera del cuarto, porque cuando entro aquí me ponen loco. Estoy seguro que esa pregunta nadie te la había hecho. No, claro que no. Correcto. ¿De dónde nace ese sobrenombre de Pelusa? Esos hermanos míos que le dicen así en realidad y como lo jugaba a pelotas primero que yo y vaina así, la gente lo conocía a él, era como pelotero. Yo lo que jugaba era vaquebol, después que yo ingresé a jugar pelota, entonces la gente no sabía qué nombre, cuál era mi nombre ni nada. Entonces la gente lo que decía, bueno, hermano Pelusa, Pelusita. Correcto. Yo no sabía mi nombre y empecé a llamarme así. Y ya cuando estoy jugando en Estados Unidos, en algún play o algo, que alguien me gocea Pelusita, yo digo, ese me conoce de cerca. Yo miro y digo, dime a ver, porque cuando me gocean Michael Martínez, todo el mundo me gocea Michael Martínez en Estados Unidos, ¿entienden? Sí. Pero cuando me gocean Pelusa, es diferente. Digo, ese me conoce, tiene que ser de los minas o capitaleños. No, porque tú muy bien sabes que los americanos no usan sobrenombres. Eso casi no es muy común aquí. No, claro que no. Otra pregunta que me hacen y no quiero que se me olvide. Cada vez que tú subes un post o haces cualquier comentario en Instagram, la palabra guácala, ¿por qué? De lo vallando lo dice Cris, en el abusador, dice guácala. Guácala viene de una muchacha en los minas. Era una muchacha bien normal, como nosotros, pero después de un año que yo vine de Estados Unidos, después veo que esta muchacha estaba perdida en el vicio y cosas así. Llegó ando y nosotros estábamos sentados un día compartiendo y ella no me vio. Ella saludó a los que estaban ahí. Ella estaba en su vaina de su droga, pero ella no me vio a mí. Cuando ella vio que era yo que estaba ahí, que me saludó. Y una vez empezó guácala y empezó a abrazarme y vaina y guácala, niño, haz de toque, te sale y cosas así. Y por ahí se fue eso. Y después yo empecé a decir así. Bueno, ¿te quedaste con eso? Sí. Michael, disculpa, voy a introducir lo que se llama Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Pueden buscarnos en YouTube, en Facebook page, en los grupos de Facebook, en Twitter y donde quiera. Béisbol Caliente RD de Pedro Rosario. Una persona la cual tú conoces te envía saludos, saludos especiales, pero te voy a hacer una pregunta. Esa cosita plática que está ahí. Termina un juego de Cleveland a las 10 de la noche y unos amigos nuestros, tuyo y mío, Carlos Santana, José Ramírez, Dani Salazar por otra parte y Ronnie Rodríguez te invitan a cenar. Carlos Santana y José te invitan a un restaurante. Pero viene Dani Salazar y Ronnie Rodríguez te invitan para la Morenita Restaurant. ¿Cuál tú escoge? La Morenita. Tú sabes que la Morenita es mía. Y cuando en los tiempos que yo estuve allá en mi rehabilitación, cuando me operaron, tú sabes que tú estuviste ahí conmigo también. La Morenita fue la que estuvo conmigo en el hospital cuando me operaron. Y ella era la que me llevaba la comida siempre. Yo comía ahí. Ella me llevaba mi comida al hotel porque yo no me podía mover. Yo tenía dos muletas y un yeso puesto ahí. Ella me llevaba siempre la comida. La Morenita es mía, tú lo sabes. Estoy seguro que nadie te ha hecho esa pregunta. ¿Cómo sigue tu pie? Ya estamos mejor, ya estamos bien, estamos corriendo. Ya tuviste que jugar en una liga independiente el año pasado. Vinimos a jugar un invierno aquí y se sintió todo bien y seguimos trabajando y la cosa va mejorando. Y matamos la liga, gracias a Dios. Sí, no, sí, nos fue bien ahí en ese independiente. Todo bien chévere. ¿Tuviste algún acercamiento de un equipo de grandes ligas? Estuve ahí una cuanta, el manager mío lo llamó San Francisco. Hablaron ahí, pero ya quedaba una semana solamente de liga y no hubo mucho tiempo para seguir con ese proceso. Vi que firmaste para el año 2020, pero lamentablemente la pandemia no ayudó. Sí, yo firmé temprano este año con ellos de nuevo. Sabes que yo firmo con ellos un contrato que si algo yo consigo por ahí en el golf profesional yo puedo salirme del contrato sin problema. Mira ahí te dile que siga. Sí, sí. Ah, que saque de la conga. Sí, tu pasión por la conga, Michael, tu pasión por la conga. No, que es un instrumento bonito que me gusta como suena en la salsa, ¿entiendes? Y uno se pone en ventaja, tocarlo y vaina. Y suena bien, algo que le llama mucho la atención. Bueno, Morenita, ahí está tu saludo y todo el que venga a Cleveland, para mí es el mejor restaurante latino de Cleveland. La Morenita Restaurante. Buena cocinera, mejor ser humano. Sí, sí, buena persona, la Morenita. Cooperstown, dice ahí, Cooperstown Bats. La gente son mía, la gente de Cooperstown, son la gente que me mandan los bates a mí, me ponen encendido. Es que tú, Michael, tú eres una estrella afuera y dentro del terreno. Ya, y uno trata de hacer lo mejor posible. Lo hace, lo hace. Mucha gente te quiere, de verdad que sí. Michael, ¿puede por favor enviármelo un saludo a mi hermano Eduard Ventura de MLB Deportes 1? Un saludo para Eduard Ventura, ya tú sabes, estamos por aquí activos. En esta entrevista con el hermano mío, ya tú sabes, te me cuidas y te me portas bien por allá. Y él entrevistó a tu hermano Dani Salazar ayer y Salazar le dijo que te iba a buscar para que él te entrevistara. Ya es opción tuya, tú sabes. Por favor, si se puede, te lo voy a agradecer. Sí, yo entré a la entrevista ayer, yo estaba viendo hablando. También puede enviármelo un saludo a mi comadre, la licenciada Adalgisa Tejada, allá en Santo Domingo, por favor. Adalgisa Tejada, saludo de Michael Martínez, ya tú sabes, activo siempre. Otro saludito, porque esta entrevista va a ser diferente a los primos Eury y Juan Luis Rosario en San Cristóbal. Eury y Juan Luis Rosario, mío, ya ustedes saben, cuídense mucho mi gente. Y activo siempre con el hombre mío ahí, Rosario, activo. ¿Con qué equipo jugabas baloncesto, Michael? Yo jugué, yo jugaba en el club de mi barrio, club 29 de junio, en Pidoca, aquí después, un año fue que jugué para otro club que se llama Los Dinámicos, un zoneo superior que hicieron aquí en la zona oriental. Y jugué un año superior con Los Prados también, a nivel profesional. Me dicen que era bastante bueno. No, yo jugaba ahí más o menos, entre los que estaban, entre los que estaban, tú sabes, uno se defendía un poco. Me defendía, sí. Envíamelo un saludo a mi esposa, Stephanie Rosario, que está por ahí. ¡Ey, Stephanie! ¿Qué es lo que hay? Está por ahí a ti, haciendo la entrevista. Sí, está por ahí. Michael, también te veo que tienes habilidades para jugar soccer. Sí, eso aprendí un poco con unos haitianos ahí que me hice amigo de ellos. Ellos jugaban todos los domingos aquí en Los Minas y yo siempre trataba de, cuando yo venía de Estados Unidos, yo les traía sus tres y cuatro pelotas también, aportaba, tú sabes, a la causa con ellos. Y yo trataba de hacerlo, era para mantenerme en forma. Yo cuando terminaba de jugar fútbol con ellos, yo me quitaba el poloche, cuando yo deprimía, tú sabes, eso era, como tú deprimías un suape lleno de agua, sudaba mucho y me mantenía bien en forma y jugaba con ellos. Yo debía jugar porque ellos juegan muy en serio, tú sabes, porque es el juego que a ellos les gusta en realidad. Y se estiraban muy fuerte a los pies y no querían que me vayan a romper un tobillo. Tuve que dejar de jugar, pero me mantenía en forma jugando con ellos ahí siempre. No, y más esa operación que tú tuviste, que realmente yo no creía que tú podías volver a jugar béisbol. No, yo sí, pero yo sí, porque tú sabes que la fuerza de voluntad que uno tiene, y uno se conoce uno mismo, uno sabe que uno trabajando fuerte, uno podía regresar sin problema. Pero mucha gente siempre, cuando tienen este tipo de lesión, la gente piensa que no va a volver porque es una lesión muy difícil. Pero en el caso mío, yo trabajé mucho, tú supiste, tú sabes bien todo el proceso que yo tuve que pasar para yo poder regresar de nuevo y nada, y aquí estamos de nuevo caminando bien y corriendo hasta donde se pueda. Vamos a ver, vamos a seguir tratando. ¿Tú recuerdas que los doctores de aquí, de Cleveland, no creían que tú te ibas a recuperar tan rápido? Sí, no, no, ellos nada más, cualquiera que se joda de un pie, del tendón de aquí, como me pasó a mí, la gente no piensa que uno va a volver tan rápido. Yo volví casi en un año y pico, un año y medio, y eso toma mucho tiempo. Mira Kevin Durán, Kevin Durán ya se siente bien, pero que es una lesión muy difícil, es el soporte del cuerpo, y tú sabes que el basquetbolista vive dando. Gracias a Dios, sí. Pero ahí vamos. Dicen aquí que hable de la carrera de bicicleta en la cancha. Eso era un circuito que hacemos nosotros en la cancha, poníamos cuatro blogs en cada esquina, y nosotros hacemos un circuito ahí, un pequeño circo, y nos poníamos a correr y a echar carrera, y nos caíamos, nos parábamos, nos seguíamos dando pedales, nos pelábamos y seguíamos. Algo emocionante que nosotros lo hacemos como cuando muchachos, tú sabes, de barrio, cosas de barrio. Ok. ¿Cuándo filmas? ¿Tú filmas con los nacionales de Washington, verdad? Sí, 2005. Luego pasa a los Phillies de Filadelfia. En el 10, sí. Yo caí en Regla 5, y me eligieron ellos en Regla 5, y pasé a Filadelfia en el 2010. Y ahí estuvimos hasta el 2013 con ellos. Correcto. ¿Recuerda qué día y contra quién fue tu primer hit y tu primera carrera empujada en la Grandes Ligas? Bueno, mi primer juego fue en abril 3 del 2011. Jugué en el Centerfield, me recuerdo como ahora, yo estaba de 3-0 en ese juego. Y en el cuarto turno, el manager parece que iba a meter a alguien a batear por mí, pero dependiendo lo que hiciera el bateador que iba delante de mí. Y él me dijo que no me vaya de una vez para el home play, que espere que él me diera la luz verde de que si yo a batear o no. Entonces, el bateador se ponchó, yo lo miré y él me dijo, ve, batea. Y fui a batear, pero en ese entonces estaba pichando ya un piche dominicano, ya habían sacado el abridor. Y no me acuerdo, yo creo que apellido de la Rosa. Y a él después que le di mi primer hit en Grandes Ligas, el mismo día que mi primer juego. ¿Te recuerda contra qué equipo? Sí, fue con Houston, contra Houston. Contra los atros de Houston. Tu primer honrón en la Grandes Ligas, ¿recuerda cuándo y contra quién fue? No, en la fecha no recuerdo, pero sí me acuerdo que fue en Nueva York. Fue a Perfil que le di mi primer honrón, lo tengo aquí en la pelota. A Matt Perfil. Contra los New York Mets. Sí, en Nueva York. Eso pasó el 17 de julio del 2011. Tu primer honrón. Sí. El segundo honrón fue el que tú pusiste en el post. Tú sabes cómo es lo que pasa. Contra Colorado. Sí, sí. Jugaste con los Philly hasta el 2013. Sí. Después del 2014 pasé a los Piratas. Pasaste a los Piratas. ¿Recuerda alguna anécdota de los Piratas? Sí, claro. Ahí yo estuve bien. Tuve un manager que se llama Dean Treanor, que él fue manager con varios equipos aquí en República Dominicana. Sí. Él fue mi manager. Ahí también tuve la oportunidad de jugar dos meses en Grandes Ligas con ellos. Y nada, después del año siguiente fue que yo entré a Cleveland en el 15, que ahí duré cuatro años con ellos. Cuatro años, Columbus-Cleveland. Sí. Quemando la Liga. Esa era mi trayectoria. Columbus-Cleveland, Columbus-Cleveland. No sé si tú sabes que públicamente Terry Francon aquí dijo que tú eres el pelotero que más le gusta a él. Sí, no. Él siempre me decía que cuando me bajaban a Liga Menor y cosas así, que yo iba a la oficina, él me decía que si algo pasaba arriba con algún pelotero, una lesión o algo, yo era la primera opción a subir. Así pasaba siempre. Cuando algo se lesionaba, de nadie me llamaban a mí. Ellos cumplían con su palabra, como me decían. Porque hay mucha gente que te dicen una cosa y no te lo cumplen, ¿entiendes? En el 2016 pasas a Boston. Jugaste creo que tres o cuatro juegos allá con el Big Papi. Sí, fui en cambio de Cleveland a Boston. Duré quince días, creo que fue ahí. Pero después regresé de nuevo a Cleveland. Otra vez un cambio que hicieron de nuevo. Yo te lo dije. Francora, ese es mi pelotero favorito. Todo el tiempo lo dijo. Michael, cuéntame, ¿qué se siente jugar en una serie mundial? La serie mundial es el máximo nivel que tiene el juego de pelota. Que eso es el que no ha jugado en una serie mundial nunca. En realidad no sabe lo que jugaba pelota en Grandes Ligas. Porque tú puedes jugar diez, ocho, siete años en Grandes Ligas sin ir nunca a una serie mundial. Y tú no conoces todavía lo que es la adrenalina de verdad de un juego de pelota al máximo. ¿Entiendes? Eso lo sentí yo en el 2016 cuando estuve con Cleveland. Tuve la oportunidad de participar en varios juegos en esa serie mundial. Que lo importante, no que yo estuve en una serie mundial y no jugué, no, no. Yo estuve y jugué y estuve en el terreno de juego y sentí esa adrenalina, tú sabes, presión al mismo tiempo. Pero como uno tiene un autocontrol uno mismo, uno se controla sobre la situación. Y yo creo que yo pude dominar esa situación ahí. Todo el mundo te recuerda como el último out de la serie mundial para la historia. Sí, sí, me tocó la oportunidad que yo pensaba, donde yo pensaba que yo nunca iba a tomar ese turno porque nosotros ya estábamos a la ley de treados porque ellos hicieron una cuanta carrera ahí. Y yo era como el sexto bateador de ese inning. Y nada, me metieron en el inning ahí con una cuanta. Nosotros ligamos una carrera más, estábamos perdiendo por dos. Ligamos una más, después con dos sabios y una batea de Raya Davis y dio un hip al medio y me tocó la oportunidad de coger ese turno ahí. ¿Cree en Michael Martínez que Cleveland pudo haber ganado la serie mundial? Claro, nosotros teníamos la serie 3 a 1 ganando nosotros. Nosotros nada más teníamos que ganar un juego para coronar un campeón. Pero tú sabes que es un juego de pelota y muchas cosas pueden pasar. ¿Te acuerdas cuando Botton vino así también de atrás y ganó? Eso nos pasó a nosotros también, pero nosotros batallamos donde pudimos porque nosotros nada más en una serie mundial, nosotros solamente teníamos dos pinchas abridores. Y el manager estaba haciendo lo que él podía hacer, ¿entiendes? Con el relevo. Él lo estaba turneando como él entendía que debía hacerlo y él murió con su alma letal que él tenía. Porque si él no muere con su mejor pelotero que tiene, tú sabes que lo van a criticar de una manera increíble. Pero si él muere con lo que él confía y con lo que todo el mundo piensa que él debió morir y murió así, imagínate, las cosas no se van a ver tan feas. Aquí escriben, tiene que ser a ti, la bella carro 19, Dios te bendiga siempre. Amén, amén. Como quiera, Francona fue criticado porque Francona tuvo mucha confianza en Bauer y él tenía Salazar ahí. Sí, pero acuérdate que no fue Bauer que terminó el juego. Bauer sí pichó y tiró un inning muy bueno, creo que uno o dos tiró, pero fue shock. El del octavo que nosotros teníamos, que él lo trajo a pichar, estaba pichando normal, sacó su aubien. Cuando volvió a pichar de nuevo, llovió y el juego se paró por un buen rato. Entonces cuando el juego se paró, que volvimos de nuevo a reanudar el juego, entonces volvió con el nuevo piche de nuevo, entiendes, que ahí era donde la gente entiende que él debió de traer otro piche. Pero como te digo, él murió con su alma que él tenía, con lo que él venía haciéndole su trabajo la temporada completa, entiendes. ¿Tú entiendes que él hizo buen trabajo? ¿Quién? El manager. No, como te digo, él murió con su alma, con su alma letal que él tenía, su piche bueno de lo que le han dado, lo que le dieron el 100%. Y lo que él entiende, que nosotros llegamos a la Serie Mundial por esos piches que están ahí, entiendes. ¿Sabe que Salazar venía de una selección también, de una lesión? Salazar lo tenía en el bullpen, era ya en ese entonces, porque él venía de una lesión y él no había pichado mucho. Entonces como él tenía shock, lo tenía ready. Shock, un tipo tirando 96, 97 millas con un core bueno. Las cosas pasan en el juego. Imagínate si nosotros hubiésemos ganado, habían dicho, Franco, lo hizo un buen trabajo. Porque dejó a ese muchacho, a ese muchacho un buen piche. Como quiera van a hablar, entiendes. Así es el piche. Siempre van a ver críticas de una manera u otra, positiva o negativa. ¿Te criticaron o te aplaudieron el día que pichaste? No, tú sabes que la gente mía se sienten bien por los logros que yo he logrado. Llegar a Grande Liga, viniendo de la policía, entonces estando en una Serie Mundial, los minas estaban, era un toque de queda en ese entonces, todo el mundo en los colmados viendo el juego de pelota, porque sabían que yo estaba ahí, la gente mía que me conoce. Y nada, pasó lo que pasó, ellos se sintieron bien solamente con Bemi ahí jugando en una Serie Mundial. Pero siempre van a ver crítica negativa, entiendes. Yo te lo dije al principio de la entrevista, yo que te conozco, y para mí tú eres más que un hermano, me siento bien orgulloso de dónde tú vienes y lo que tú has logrado aquí. La gente no sabe quién realmente eres tú, Michael Martínez, aquí en Grande Liga. Sí, el que no me conoce, no tiene mucho conocimiento de eso, pero ya él que me conoce, sí sabe lo que se ha pasado en realidad. Y lo que uno viene haciendo, mientras el tiempo va pasando, entiendes. Y hay gente que no entiende eso, mayormente lo que hacen es que critican, en vez de hablar positivo de ti. Mucha gente que te conoce también habla mal de ti, pero esas son cosas que tú tienes que poner atención. Si tú le pones atención a eso, tú lo que vas a retroceder, y eso es lo que tú no quieres, tú lo que estás buscando avanzar, entiendes. Sí, quizás por el físico, tu trenza, tu flow, tu forma de vestir. Me sorprendí cuando vi esa cerveza. Nunca te he visto tomando aquí, en la Grande Liga, y quizás... Yo cuando estoy en Estados Unidos, yo estoy tranquilo, yo no juego con nada. Yo fui a jugar pelota para Estados Unidos, y allá yo hago lo que tengo que hacer. Si acabo, vengo para mi casa tranquilo. Ahí yo comparto con mis amigos, me doy mis traguitos. Ya cuando empiezo a jugar invierno, también ya es diferente. Ya yo me dedico a lo que tengo que hacer, entiendes. Porque es un trabajo, ese es tu trabajo, y tú tienes que cuidar lo que estás haciendo. Por favor, explícale esa partecita a la gente, porque... Habemos muchos críticos que... Todos creemos que los peloteros son borrachones, que andan en la calle, y ese tipo de cosas. Pero yo que te conozco, yo sé la otra cara de la moneda. No, tú sabes que a mí me gusta estar jodiendo en calle, ni nada. Eso es, de su hotel a su play, de su hotel donde la morenita, y ya tú sabes. Ya, eso es lo mío. Cuando estoy en Estados Unidos a jugar pelota, que vamos, a dar lo que tenemos. Son cinco o seis meses de pelota, y eso vamos a tratar de hacerlo todos los días. Tres horas de juego, vamos a dedicarse a tres horas del juego. Nosotros tenemos un día entero para hacer lo que uno quiera, después de ahí, y eso es lo que yo hago, tranquilo. ¿Cómo te sentiste jugando en la liga independiente? Me sentí bien, un poquito, tú sabes, te sientes como un poquito diferente, porque la fanaticada no es lo mismo. Pero hay estadios que se ponen buenos, el mismo estadio para el equipo que yo jugué, en Pensilvania. El estadio se pone bueno, se pone muy bonito. Van muchos fanáticos, y ya tú te sientes como si estuvieran jugando en el béisbol profesional de nuevo, ¿entiendes? Pero es pelota donde quiera que tú vayas a jugar, es la misma pelota, y nos sentimos bien, bien chéveres. Incluso firmé de nuevo con ellos y volví con ellos para allá. Mataste la liga. Sí, me fue bien, me fue bien. Trabajamos duro a ver cómo funcionaba el pie, porque esa fue la idea en realidad. Tuve varias ofertas también para México en ese mismo año, el año pasado no me fui a México, me quedé en Estados Unidos. Y nada, vimos que estábamos bien físicamente, y dije, bueno, pues podemos seguir jugando tranquilo, ya estamos bien. Demostramos que el pie se desportó bien, y estamos ahí tratando y jugando, y seguimos haciendo ejercicios para seguir fortaleciendo. Yo estaba a diario siguiendo todo eso, porque ese pie me tenía preocupado. Tú lo sabes. Tú me viste con mis dos muletas, y ese frío, y hielo en la calle, y nosotros, yo con miedo digo, guau, en serio, que aquí hay hielo, espérate. Yo te soy sincero, cuando yo vi esa operación, tú te recuerdas que yo te dije, ya no me enseñes heridas, por favor. Sí. Increíble. Sí, sí, no, y mira, y no se me nota mucho, para que tú veas, cicatrizó bien y todo. No, lo importante es que no te duele, que pudiste volver a lo tuyo, gracias a Dios. Sí. Dios te ha bendecido, hermanito, porque, vuelvo y repito, la calidad de ser humano que tú eres, es clase aparte. Sí, pero hay gente que no conocen esa parte de uno, pero ellos van conociendo mientras uno va hablando, interactuando y cosas así. ¿Cuál fue el equipo donde mejor te sentiste en las grandes ligas? Hubieron dos equipos donde yo me sentí bien, me sentí bien en Cleveland y también en Filadelfia, en Filadelfia me sentí muy bien, me apoyaron los jugadores que estaban ahí, muchos peloteros veteranos, entiendes, me sentí bien con ellos, pero también en Cleveland, había muchos latinos también en Cleveland, en Liga Menor también, había muchos latinos en Cleveland. Y me sentí bien, me sentía bien con los muchachos ahí, compartíamos y todo, y la pasábamos bien en sus seis meses de pelota. En Cleveland te aman. Tú lo sabes. Sí, son buenas esa gente por ahí. En Tampa, a ver, ¿cómo te sentiste? Ahí yo llegué en Tampa, duró un mes en Tampa, pero fue casi igual que en Boston, casi no tuve mucha oportunidad de jugar en Tampa. Yo seleccioné el segunda base de ellos, el regular. Yo llegué a Tampa, pero ya ellos tenían un sustituto, tú sabes. Ahí que cuando yo llegué, entonces yo me convertí en el utility del equipo y él jugaba a diario, en lo que se sanaba el otro muchacho que se lesionó. No me acuerdo ni cuántos juegos fue que jugué con ellos, algunos tres o cuatro juegos, creo que fue que jugué con ellos. Pero también hice amistad de ahí. Los muchachos veían mi forma de como yo era y nos llevábamos bien con los jugadores que estaban ahí. El Jumbo Díaz también estaba ahí. Alex Colomé, Alex Colomé de una vez me llevó para su casa, me acuerdo. Me estuve quedando en la casa de él ahí, me ayudaron, sí, se portaron bien conmigo. ¿Qué se siente haber estado al lado de David Ortiz? David Ortiz, tú sabes, es un tremendo ser humano. Nos conocíamos mucho antes de yo jugar con Boston. Jugábamos en contra, aquí en Dominicana siempre nos juntábamos, hablábamos y cosas así. Ya cuando yo llegué a Boston, que él estaba esperando que yo llegara, cuando se rumoró que cambiaron a Michael Martínez para Boston, David ya estaba esperando que yo llegara. Y cuando yo llegué me dijo, va, calla, André, que tú no ibas a llegar nunca, era. Estaban esperando, mira tu loco ahí, siéntate ahí, ahí empezábamos a hablar, chelcha y vaina, y la pasamos bien. Esa es otra persona que la gente lo critica y no lo conoce, el compadre, así que él me dice, ese hombre me quiere muchísimo a mí. Es que eso va a pasar, las críticas siempre van hasta ahí, lo que pasa es que tú no tienes que hacerle caso a eso, ni responderle a la gente que critica. Tú sabes cómo vivimos, tú sabes. Claro, siempre las críticas van hasta ahí, eso no va a hacerle caso al criticón. Mira, que contes, esto no te he escrito, estas preguntas son de la mente, esto no es que yo estoy siguiendo guión ni nada de eso. ¿Entiendes? Esto es porque se sabe, te conozco, te quiero muchísimo y tú lo sabes, no tengo que decirlo. Claro, claro. Ahora la gente lo está viendo y esta entrevista va para YouTube y allá yo sé que muchas personas más las van a ver. Y lo que uno tiene que seguir adelante y de verdad que tú eres bendecido que estás jugando pelota de nuevo. Sí, no, y hemos trabajado fuerte para eso, que es lo importante. Si tú trabajas fuerte, tú no vas a tener problemas. Si el béisbol dominicano se da la oportunidad de que jueguen, porque uno no sabe, esto de la pandemia no se sabe. ¿Jugarías tú con las Estrellas Orientales? No, porque tú sabes que si se juega en Estados Unidos se va a jugar aquí por obligación. Claro que sí, yo todos los años juego aquí, yo no tengo problema con eso. Yo tengo 14 años, 13, 14 años jugando en la liga de aquí y yo todos los años juego sin problema. ¿Cómo te sentiste con el campeonato de las Estrellas? Me sentí muy bien, tú sabes que nosotros, yo fui parte de una camada de jugadores, de venir como de 8, 9 años sin ganar un campeonato. Estuvimos cerca como por 3 oportunidades y yo estuve en finales con las Estrellas, no se dio en ese momento, pero nosotros seguimos tratando, siempre trataban de formar un equipo de muchachos jóvenes con veteranos, tratando de ganar un campeonato, no se podía, hasta que ya entonces nosotros ganamos el campeonato. Me sentí muy bien, yo no estuve en el equipo, en el rótel, pero sí estuve presente con ellos, yo estaba platicando, siempre estaba integrado al equipo con ellos y me sentí muy bien. Tú sabes que es un equipo que tenía tantos años sin ganar, entonces ganó un campeonato. Yo creo que las Estrellas de ahora para adelante van a ganar unos campeonatos más, no van a durar tantos años sin ganar porque no tenemos mucho talento, muchos muchachos jóvenes con talento. Es bueno porque siempre el béisbol de allá se componía Águila y Liceo. Sí, eso es lo que mayormente en el país de nosotros está compuesto de fanáticos de esos dos equipos, pero si tú vas a jugar a San Francisco, también San Francisco tiene a sus fanáticos, pero son dos equipos tradicionales que mayormente estaban en playoff y en series finales, ¿entiendes? Y en realidad a la Liga le conviene que esos sean los equipos que vayan a una serie final, pero el caso ya, la cosa ahora es diferente, ahora ya la Estrella se está preparando muy bien, la Estrella tenía unos cuantos años también yendo a playoff, nos quedaban cortos, pero ya la cosa es diferente, nosotros si entramos a playoff entonces van a tener que hablar con nosotros porque nosotros vamos a poner a serie final otra vez. Sí, yo perdí el video que tú me enviaste el día en la celebración, eso fue historia. Sí. Oye, nosotros duramos casi tres horas para llegar de Romana al play de San Pedro, ya tú sabes cómo estaba la calle. Yo conocí un señor en mi pueblo que murió, el único fanático de las Estrella, y ese señor murió y nunca vio a la Estrella ganar un torneo. No, pero no es, hay muchos también, hubieron muchos porque la Estrella tenía casi 50 años sin ganar. Sí. Imagínate, entonces tú sabes que los viejitos que estaban para esta fecha querían que las Estrella ganaran, nosotros estuvimos muy cerca varias veces, como te dije ahorita en el 2011, me recuerdo también que nosotros fuimos a serie final con los Toros, nos ganaron, fuimos a una serie final con los Gigantes, también nos ganaron, pero estuvimos muy cerca. Ya te da un indicio de que nosotros tenemos un buen equipo, que nosotros podemos, ¿entiendes? Es correcto. Hasta que lo logramos. Ya no son las cenicientas del torneo 10. No, ya no. Nosotros tuvimos un año que los equipos no querían jugar con nosotros, porque sabían que nosotros teníamos un buen equipo y que nosotros les podíamos ganar fácil. Era que teníamos un picheo increíble también. ¿Tu mejor amigo en el béisbol? No, yo tengo muchos, muchos amigos, muchos compañeros que han sido buenos conmigo, son muchos. Son muchos. Dame cinco, por favor. ¿Puedes? Bueno, yo tengo a Erick González, que siempre la pasábamos juntos cuando estaba en Cleveland. Carlos Santana es un buen compañero también. Audiciriaco, que vivíamos juntos en AAA. Gregorio Polanco también, que estuvimos viviendo juntos cuando yo estaba en AAA con los Piratas. Después que estuvimos en Grandes Ligas, también estuvimos viviendo juntos en Grandes Ligas. Hay muchos, son muchos peloteros. Te van a poner bravos, te van a matar. Sí, porque tú sabes que se quedan algunos. Dani Salazar es el número uno. El número uno. Tú sabes que Dani Salazar, yo pasé cuatro años ahí en Cleveland y me la pasé con Dani Salazar para arriba y abajo todos los días. ¿Entiendes? Sí, después se iban para Arizona a entrenar. Sí, Dani Salazar y yo era juntos el día entero, los cuatro años. Imagínate, entonces tuvimos el año que yo me lesioné. Ese año también él estaba lesionado y la pasamos el año entero en rehabilitación. Él era quien me llevaba todos los días a mi casa. Me pasaba a recoger a mi casa para llevarme al play. ¿Entiendes? Dani Salazar, ya tú supiste, ese hombre se ha portado conmigo que no me puedo quejar de nada. Yo recuerdo que cada vez que yo te llamaba, que tú estabas en Arizona, siempre estaban juntos. Sí, él y yo siempre estábamos juntos. Siempre iba para mi casa y se sentaba allá conmigo porque yo vivía solo. Después yo tenía un trainer que, ¿sabes? El Secre, tú lo conociste. Sí, señor. El Secre después fue conmigo, que me ayudó bastante en mi lesión. Trabajábamos todos los días porque yo iba al estadio a hacer mi terapia todos los días, pero cuando yo salía del estadio yo hacía terapia en la casa también porque yo quería regresar. Entonces yo tenía el Secre conmigo. El Secre me ayudó muchísimo en mi recuperación. Tú trabajaste, yo no diría el doble, tú trabajaste. Como 10 veces extra de lo que trabaja una persona normal. Sí, claro, porque después que se terminó mi rehabilitación, que se acabó el contrato mío con Cleveland, que yo regresé a República Dominicana. Entonces yo estaba yendo a una clínica de terapia que hay aquí en Santo Domingo y los hermanos La Paz fue lo que me rehabilitaron aquí en Dominicana también. Yo he trabajado muchísimo a poder regresar, ¿entiendes? Sí, se te quedó uno, el felino. El felino es mío también, que vivía conmigo, vivíamos juntos también. Pero han vivido mucho conmigo, el felino vivió conmigo, vivía Yandidi, el cubano, ¿quién más? Eran muchos que vivían conmigo, ellos vivían en mi apartamento. Urchela, tu amigo, Urchela. Urchela es mío. Son muchísimos peloteros que se han portado bien conmigo que yo, tú sabes, le he dado demostrado a ellos mi humildad y mi sinceridad. No tanto a ellos, a todo el mundo. Hablando de humildad, Julián Tavares te envía saludos. Sí, Julián, lo he visto varias veces en Cleveland allá cuando estaban allá. Estamos hablando de humildad y eso es lo que él dice. Michael Martínez es un muchacho extra humilde. Sí, sí, Julián, yo lo veía siempre. Ya dímelo, le decía yo. Michael, yo sé que tú tienes compromiso. Ya casi, casi estamos terminando. Esto va a ser como en forma de divertida, divertida. Termina un juego en Cleveland y los cuatro mejores amigos de Michael Martínez van en dos limusinas a buscarlo. Pedro Rosario y Carlos Santana van en una limusina. Vestido de negro, bien trajeado, buscáis a Michael para irse a andar. Y en la otra limusina llegan los dos perros de Michael, trajeado y en limusina para irse a andar. ¿Con quién te vas? No, yo me voy con los perros porque es que yo no ando saliendo para las calles. Yo no ando jodiendo en calle. Oye, hay muchísimos peloteros que me habían diciendo, me llamando. Oye, ¿en qué tú estás? ¿Qué tú haces? Te voy a pasar a buscar. Yo siempre me he inventado una cosa. No, ahora no puedo por esto y esto. Pero para la próxima sí. Pero mentira, yo me he inventado otra vaina. ¿Qué voy a hacer yo en la calle jodiendo? Para buscarme un problema. Después estoy yo jodido. Y ellos con todo su cuarto y todo su vaina. No hay gente que se han buscado su cuarto en pelota. Y yo creo que estoy atrás de lo mío. Me voy a poner a joder en calle, ¿no? Por eso me preguntas, porque te conozco. Claro. Mira, me dejaste a mí y te fuiste con los perros. Yo no quiero lío, no quiero problema. Ahí andan unos borrachos en la calle. Cuando viene este busco un lío, está tu preso y fuera de todo. Sí, sí, correcto. Nada, este, yo quiero que tú me le envíes, envíame un testimonio, diría yo, y una sugerencia a todos esos muchachos jóvenes que hoy en día quieren ser peloteros y que por esto que está sucediendo, sus sueños se han visto tronchados. Pero también un mensaje a nuestro país, porque yo no sé si tú te enteraste que yo te dije ahorita, por favor, cuídate. Esto del coronavirus, no sé si la persona que me está mirando está mirando la noticia. Aquí en Estados Unidos, esto ha regresado fuertemente y hay muchas personas inocentes muriendo por el coronavirus. No, esos muchachos que tienen deseo de superación y quieren ser profesionales en la pelota, que no se desesperen porque a eso le van a buscar su vuelta con el tiempo, ¿entiendes? Tú sabes que son muchachos que tienen una edad que ellos entienden que ya deben de firmar y no quieren que se les pase el tiempo. A esos muchachos, yo entiendo que le van a hacer un arreglito porque sabes que este caso que estaba aquí con el coronavirus ha echado todo hacia atrás y que no hay que sigan trabajando fuerte, que no piensen en que el tiempo se les está pasando. Porque acuérdate que yo firmé tarde, aunque ahora mismo la situación es diferente. Tú sabes que ya el que tiene 18, 19 años, el mercado no lo están viendo mayormente, ¿entiendes? A menos que sea un piche que tire duro. Pero nada, que sigan trabajando fuerte, que si ellos trabajan, puede hacer que yo vea los frutos. Pero si no trabajan y se ponen de vago, en realidad ellos no van a ver nada como lo que ellos están pensando que van a ver, ¿entiendes? Yo lo que digo es que sigan trabajando fuerte, que el momento de ellos va a llegar, como llegó el mío y el de los otros peloteros que ellos conocen como profesional. Un mensaje a nuestros hermanos dominicanos por lo del coronavirus, ya que esto volvió para atrás y hay que mantenerse tranquilos, hay que cuidarse. No, la gente, porque ahora pusieron el horario hasta las 8 de la noche, andé en la calle como que no ha pasado, como que ya. Ahí es que está el problema. Sí, no, y ellos lo entienden también, pero que ellos se sienten, ellos se sienten ya como que están fatigados, como que ya, ya es demasiado el tiempo de esto. Pero es porque quizá en el caso, en ese caso quizá un familiar de ellos no le ha dado el coronavirus y no se ha muerto. Porque si a un familiar de esa persona le pasa eso, entonces ellos tratan de cuidarse y ellos ven que la vaina en serio. Por eso es que ellos andan así en la calle como si no ha pasado, ¿entiendes? A mí me da lo mismo de durar 4, 5, 6, 7 días en mi casa metido sin salir y si yo salgo no me desmonto de mi guagua, lo que sea. Salgo a hacer algo, lo que sea, y vuelvo a mi casa. Pero ellos entienden que esto se ha acabado, esto no se ha acabado, esto va para largo, está bien. Esto agarran y dicen que ya, el horario va a ser normal, todo el mundo va a hacer lo que sea, pero obligado a que tenga su mascarilla, porque que la vaina va a ser, eso no se va a ir así de repente. No hay una cura, no hay una cura. No, en Estados Unidos sí la gente ha tomado mucha precaución, ¿entiendes? Pero aquí tú sabes como el dominicano, tú supiste, ¿verdad? El dominicano es fieta, es fieta por todos lados. Es correcto. Michael, envíame, por favor, a todos tus seguidores, a que nos acompañen y nos den la oportunidad y nos sigan en Baseball Caliente RD, por favor, con Pedro Rosario. Sí, sí, gente, sigan esa página de ese mi amigo Pedro Rosario, Baseball Caliente RD, ya ustedes saben, él es mío personal, él está ahora metido en lleno en su página y sus cosas, y hay que ayudarlo, es nuestro, ya ustedes saben, dominicano, en Cleveland, conoce casi mente a todos esos peloteros dominicanos que ya en Estados Unidos, por su forma de cómo él es, porque en realidad él le demuestra a la gente que él es un amigo como lo ha hecho conmigo. Síganlo ahí y apoyen a mi hermano, ya ustedes saben, mi gente. Gracias, Michael. Envíame, le saludo a Edward Ventura, de MLB Deporte, por favor, otra vez, disculpa. Edward Ventura, que es lo que hay, MLB Deporte, mi hijo personal, ya tú sabes, te vi ayer con Dani ahí encendido, duré un buen rato en la entrevista viéndolo a ustedes ahí hablando, y nada, te deseo mucha suerte, mi hermano, ya tú sabes, estamos aquí de este lado. Esperamos que tú le des una entrevista cuando tengas tiempo, por favor. Sí, claro que sí, eso no hay problema. Mándamelo un abrazo a la morenita para que no me mate. La morenita es mía personal, ya se sabe, cuando yo le decía a morenita, a ese moro de guandule con bacalao, mándame eso por aquí, y ese arenque que hace la morenita, un arenque grande liga, mándame mi arenquito y me mandaba mi vaina, porque la morenita me veía. Oye, cuando ella me vi en esa cama tirado con ese pie, subió para arriba, ella me tenía esta pena a mí, vaina, coño, Michael, coño, me siento mal y vaina. Digo, tranquila, morenita, que nosotros vamos a volver, tranquila. Nosotros vamos a trabajar fuerte y regresamos de nuevo. Bueno, finalizando, Michael, gracias por tu valioso tiempo. Yo siempre, desde que te conocí, he apreciado lo que tú eres, no el pelotero, el ser humano. Aprendí a encarme de rodillas pedirle adiós a María Santísima para que te ayudara y saliera con bien de esa operación tan difícil. Te deseo éxito en todo lo que hay en tu vida, porque te lo merece. Te lo merece porque eres un ser humano humilde y un tremendo amigo. Que Dios te bendiga y gracias, gracias de verdad. Gracias, gracias a mí, mi hermano. Tú eres mío personal. Bueno, gracias.